Esta es la sesión ordinaria con el noviembre del Consejo de la Universidad de Juárez de la Ciudad de México. Presidente, le informo que como consecuencia del registro previo de firmas, se encuentran presentes junto con usted 10 integrantes de este consejo. Por lo tanto, hay porno. Gracias. Habiendo dado cuenta del cólum, se abre la sesión. El siguiente punto es la lectura y aprobación del orden del día. Integrado en la convocatoria de la presente sesión, por tal motivo se consulta a este consejo si se dispensa su lectura. Los estén por la afirmativa, si van a manifestarlo levantando la mano. Por una medida, se dispensa la lectura del orden del día. Por tanto, en votación económica, se pregunta al consejo si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, si van a manifestar. Aprobado por novedad, muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura y discusión del acta de la sesión anterior, en virtud de que el acta fue distribuida con anterioridad. Se consulta a las y los concejales, si se dispensa su lectura. Los que estén por la afirmativa, si van a manifestarlo levantando la mano. Por una medida, se dispensa la lectura del acta. Dispensada la lectura del acta, se preguntan a las y los concejales si se aprueba la misma. Los que estén por la afirmativa, si van a manifestarlo levantando la mano. Por una medida, se aprueba el acta. El siguiente punto del orden del día consiste en la discusión y aprobación del proyecto de presupuesto de la Alcaldía y del Consejo para el Ejercicio Fiscal 2020. Por tanto, y con la finalidad que exponga los puntos medulares del presupuesto de la Alcaldía, dejo el uso del micrófono al maestro Miguel Ángel Guevara, Director General de Administración y Finanzas. Gracias, Presidente. Muy buenos días a las y los concejales de aquí, de la Alcaldía, Belén de Juárez. Gracias por recibirnos. Gracias, Presidente. Secretaría Técnica. Gracias, Secretario Otoño. Si me permiten, voy a iniciar con la presentación del proyecto de presupuesto 2020, esta Alcaldía, que esto es con base, y resulta preciso aclararlo, es con base en el techo presupuestal que nos envía la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Finanzas. Recordemos que todavía falta la aprobación del paquete de los ciudadanos. Con eso se define el paquete económico y, por ende, el presupuesto 2020 de la ciudad, que será alrededor de diciembre. Entonces, esto es un pretecho que nos envía la Secretaría de Finanzas y nosotros la propuesta que hacemos con base en ello. La presentación, como ustedes pueden notar, inicia con la parte de los ingresos presupuestales. Esta es la tabla de los ingresos y cómo se distribuyen, y cómo nos están dando en este pretecho a la Alcaldía Brito Juárez. Ahí nosotros resaltamos un tema, la parte de los ingresos autogenerados. Si ustedes se fijan, para el techo 2020, esta propuesta incluye 89, casi 89.5 millones de pesos. Nosotros esperamos recaudar este año, cerrar la recaudación, arriba de 70 millones de pesos. Si ustedes se fijan, en el año anterior nuestro techo venía, más bien para 2019, con 73 millones de pesos. Nos están sobreestimando la recaudación de autogenerados. Sin embargo, este es un cálculo que hacen con base en la eficiencia recaudatoria que nosotros hemos tenido este año en los autogeneradores. Cabe resaltar que en este esfuerzo, cultura, las universidades del auto mayor, de la mujer, no nada más han recaudado mejor porque han recibido los ciudadanos mayores servicios. Eso se refleja en esta previsión de recaudación, que nos están calculando 89 millones de pesos. También es digno de resaltar aquí, yo les comentaba hace un par de semanas que teníamos la reunión de trabajo, las meses de trabajo con la comisión, que en la parte de los ingresos presupuestales, estos 89 millones de pesos podrían estar fuera de este techo presupuestal de ingresos. ¿A qué voy? Estos 89 millones de pesos provienen de la facultad recaudatoria de los servicios que da la alcaldía. Nosotros no tenemos, como en los municipios de todo el país, la capacidad de recaudar predial o algunos otros ingresos. Estos 89 millones de pesos, a falta de una ley de coordinación fiscal en la ciudad, pues es lo que nosotros deberíamos estar recibiendo a través de recursos fiscales o participaciones federales o algunos otros fondos. Entonces, este es nuestro techo presupuestal en el que nos envía la ciudad. Si ustedes se fijan, son 2.306 millones de pesos. Así están distribuidos los ingresos y así los recibiríamos nosotros. La segunda lámina es la propuesta que nosotros tenemos. Ustedes se fijan, en el modificado 2019, como ya presenté ante ustedes hace un par de semanas, teníamos un techo presupuestal de 2.284 millones de pesos. El techo presupuestal propuesto para 2020 es de 2.306.6 millones de pesos y nuestra propuesta, la propuesta que el alcalde envía al Consejo y que les presenta a ustedes, es la petición de 2.543 millones de pesos, distribuido en cada uno de los capítulos como ahorita lo vamos a ver. Esta propuesta de gasto representa un decremento de 1.21% en términos reales con respecto al año anterior. Es digno de resaltar porque ha circulado algunas notas que dicen que las alcaldías tienen un techo presupuestal mayor en la propuesta, sí en términos nominales. Si nosotros le quitamos la educación y con el defractor implícito del TIC que está contenido en los criterios generales de política económica, pues bueno, nuestro techo presupuestal, al menos en este pretecho, tenemos un decremento del 1.21%. Si ustedes se fijan en un breve análisis de los capítulos que entraremos a continuación, el capítulo 1.000 son más del 50% del gasto, que son los servicios personales, 1.179 millones de pesos, 145 millones para materiales y suministros, 572 para servicios generales, 52 millones para el capítulo 4.000, que son los programas de subsidios y transferencias, 95 millones para bienes muebles y muebles intangibles, que es el equipamiento de la alcaldía, y estamos proponiendo 500 millones de pesos en la solicitud del alcalde, a ustedes, al Congreso, para inversión pública u obra pública, lo que nos daría un total de 2.543.9 millones de pesos en la solicitud para 2020. La siguiente lámina es el análisis que yo les presentaba, de la misma forma en las mesas de trabajo. Realmente el presupuesto que tiene esta alcaldía y esta dirección que dan de administración para crecer, por así llamarlo, son lo que denominaríamos el gasto programado. Cuando le quitamos los servicios personales que representan prácticamente el 56% del total, el gasto centralizado, todo lo que implica servicios de luz, de agua, gasolina, compras consolidadas, etc. Nos queda un gasto programable de aproximadamente 768 millones de pesos para 2020, lo que implica más o menos el 34% de todo el presupuesto. Ahora, también de ahí se cargan otros servicios que no son centralizados, y ahorita lo veremos. Ejemplo, la limpieza para las instalaciones de la alcaldía, el mantenimiento a los vehículos, las podas. Es decir, si nosotros calculamos el presupuesto que tiene el alcalde para implementar sus políticas públicas, resulta no más del 15% seguramente de todo el techo presupuestal, y eso es lo que se está destinando a inversión pública. Pero ahorita lo vamos a ver. Si me permiten ir a su lámina donde están contenidos los servicios personales, el capítulo 1000, ustedes podrán ver ahí una tablita que tiene números rojos hasta arriba, y el resultado de unas sumas hasta abajo. Esto no es otra cosa que ustedes pueden observar. En el cierre estimado de 2019, tenemos contenidos 1.137 millones para servicios personales. Después viene la parte de honorarios. Esta parte de honorarios es lo que nosotros pagamos de nómina de maestros con base en toda nuestra recaudación, que en este año valga recalcar que, como ya les decía, tendremos una recaudación mayor y tenemos una nómina menor en términos porcentuales. Pero bueno, la suma de estos, más los impuestos evidentemente que pagamos sobre nóminas, nos da un total de 1.246 millones de pesos al cierre de 2019, conciliado por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad. Y en un esfuerzo que hicimos a Alcaldía y Secretaría de Finanzas, recalco la cooperación que hemos tenido de los funcionarios de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad para conciliar el capítulo 1000. El capítulo 1000, ustedes saben que es atribución de la ciudad, sin embargo a nosotros, ellos cuando llegan al gobierno de la ciudad, lo primero que tienen que hacer es conciliar tiempo extra, horas extras, los salarios y los logros de las secciones sindicales. A nosotros nos daban un déficit aproximadamente de 40 millones de pesos, 50 millones de pesos que pudimos reducir al máximo conciliando, les repito, en conjunto trabajadores, Dirección General de Administración y por supuesto Secretaría de Finanzas. Y este es el cierre que nota, 1.246 millones de pesos para 2019. Para 2020 nuestro techo presupuestal, en el pre-techo que nos mandan, como ustedes pueden observar, nos mandan 1.071 millones de pesos de servicios personales, prácticamente la misma cantidad de honorarios, que repito, es lo que nosotros pagamos de nómina con base en nuestros autos generados, y después 40 millones de pesos para el tema de los impuestos, que es prácticamente la misma cita. Por ende, hay una subestimación del capítulo 1 por aproximadamente 103 millones de pesos. La ley nos permite que el capítulo 1 se incremente únicamente entre 2 y 4%, tiene que ver con el cálculo de la inflación y el crecimiento de los salarios en términos reales. Nosotros estamos calculando ese 3%. Con ese 3% nosotros tendríamos una subestimación de 109 millones de pesos. ¿A qué voy con esta parte de la subestimación? Y quiero explicárselos muy bien. Tenemos un techo, todo es suma cero. Si nos están subestimando el capítulo 1 y nosotros al final vamos a pagar 109 millones de pesos más, que son las prácticas que tenemos con la Secretaría de Finanzas, tendríamos 109 millones de pesos menos para gastar en el 2020, porque se va directamente a los servicios personales. O tendríamos que reducir tiempo extra, horas extras, guardias, incluso algunos de los salarios de los compañeros trabajadores. Cosa que ninguno, ni nosotros, ni Secretaría de Finanzas, sí requiero ahí, como les decía, recalcar. Y por supuesto los trabajadores quieren perder lo que han conseguido, los logros que han conseguido en distintas administraciones. Entonces, estamos en esa conciliación, pero me parecía muy acertado explicarles esta subestimación del capítulo 1 y los servicios personales, porque sí tendremos una presión de gasto de 109 millones de pesos aproximadamente, que estamos conciliando con el gobierno de la ciudad. Eso, aunado, ahí les ponía una lámina donde nosotros tenemos aproximadamente 63 expedientes con un impacto presupuestal de poco más de los 5 millones de pesos de los laudos pendientes. Entonces, esto también representa una presión de gasto que ya también sabe la Secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad y estamos conciliando con eso. La siguiente lámina es la que contiene el capítulo 2.000 y 3.000, que este es uno de los, son dos de los capítulos que siempre llaman la atención por la asignación presupuestal que tienen. Y yo quiero explicarles a grandes rasgos y si gustan entramos en detalle, posteriormente les enviaré la información de qué es lo que contiene estos dos capítulos de gasto en particular. Por ahí hago un paréntesis a alguno de sus compañeros que me comentaba en días anteriores, que algunas direcciones canales de administración de otras alcaldías habían enviado un análisis completo, o más bien no un análisis, sino todas las partidas del presupuesto de egreso del proyecto de techo presupuestal para análisis de los concejales. Y yo rebotando en corto, que le repito siempre la oficina de su servidor, con instrucciones del alcalde siempre ha estado abierta para ustedes, para rebotar cualquier cálculo, cualquier concepto, cualquier partida. Yo le decía que esto no me parecía apropiado, y no por otra cosa, sino porque son más de 6.000 partidas presupuestales. Entonces, no se alcanzan a ver los conceptos de gasto, porque cada una de esas 6.000 partidas tiene un concepto diferente, y las que se tienen que unir para después hacer las afectaciones correspondientes, el proceso de adquisición, luego de adjudicación, luego de elaboración. Entonces, por eso me permito presentarles este análisis, no a grandes rasgos, sino con un detalle pormenorizado, y que sin duda les puedo pasar las partidas presupuestales, ahí con atrás de la dirección de finanzas del general y su servidor, para que podamos ver dónde están contenidos cada uno de los rubros, que yo a continuación les voy a comentar. Entonces, en la parte del capítulo 2.000 y 3.000, en la parte del capítulo 2.000 son las adquisiciones materiales y suministros que ejerce la alcaldía. Nosotros estamos proponiendo a ustedes un techo presupuestal ahí de 145 millones de pesos. Aquí me resulta preciso también recalcar que aproximadamente 84.6 millones de pesos, de estos 145, que es prácticamente el 60% del gasto de esta partida o de este capítulo, pues se va a la parte centralizada de la adquisición y consolidada de materiales, es decir, papelería, mezcla asfáltica, combustible, vestuario y prendas de seguridad, que son, les decía, aproximadamente 85 millones de pesos. Estas son adquisiciones que no ejerce la alcaldía, ejerce la Ciudad de México, visita la Ciudad de México, adjudica la Ciudad de México y nosotros, bueno, nos envían estos servicios, conciliamos con ellos. De ahí, el restante 40%, que son aproximadamente 60 millones de pesos, pues el gasto que tenemos contemplado para ellos está en la compra de pintura para abalizamiento de las calles, aproximadamente son 15 millones de pesos, material hidráulico, material eléctrico que se requiere para todas las reparaciones que nos solicitan los vecinos, la adquisición de vara perrilla, que como les comentaba ya desde el ejercicio anterior, es uno de los rubros más importantes para el trabajo de limpia de la alcaldía, la adquisición de herramientas auxiliares para los trabajadores de limpieza, para los trabajadores de la sección 6 de podas, para todos los trabajadores de la alcaldía, y algunos otros materiales para la operación de las áreas administrativas, que por supuesto es el tema de los toners, de la papelería que requerimos todos para trabajar en esta alcaldía. Bueno, dicho sea de paso, pues estamos implementando como política pública el alcalde, los programas de paperless, de digitalización, que nos han creado algunos ahorros sobre la marcha en este presupuestal y que seguramente serán implementados de mayor medida en el siguiente. En la parte del capítulo 3.000, aproximadamente 300 millones de pesos son para el gasto de servicios centralizados, como yo les comentaba, el pago de energía eléctrica, que son prácticamente 170 millones de pesos el suministro de agua potable por más de 30 millones de pesos y ahí también hago la aclaración, esto es lo que nos envían de pretecho y lo que nosotros estamos apuntando en este pretecho, proponiendo. El año pasado nosotros teníamos un techo presupuestal en el consumo de agua potable por un poco más de 30 millones de pesos. Con los captadores de agua pluvial que implementó esta alcaldía, la política pública de captación de agua pluvial para hacer autosustentables en el consumo de agua en los edificios de la alcaldía primero y además también otorgarle a algunos vecinos o a algunos inmuebles en la alcaldía Benito Juárez, se ha creado un ahorro de prácticamente el 10%. Son poquito más de 3 millones de pesos que serán implementados y por eso viene la propuesta, un poco menos de 30 millones de pesos, que es lo que estamos considerando con el gobierno de la ciudad, ya no lo reconocieron, ya tenemos esa suficiencia y por eso viene así la propuesta para 2020. También viene ahí la parte de las primas por concepto de seguros, también es un gasto centralizado que ejerce la ciudad y todo esto nos da alrededor de 300 millones de pesos del total de la partida, les decía, poco más del 50% del total de la partida en la contratación de servicios. Lo demás se implementa, ahí viene contenido en este capítulo también, el gasto que se ejerce ya en la parte programable, ya en la parte no centralizada, el gasto que se ejerce en el programa Bindar Benito Juárez, que es más bien una inversión para el pago de la nómina de los policías. De la policía bancaria, de la policía auxiliar, que está contenido aquí. Este año estamos pagando aproximadamente 110 millones de pesos de nómina en los policías, que se incrementó, como lo ha comentado el alcalde, y con los logros que se han tenido en el programa Bindar Benito Juárez, con la coordinación de él, de su oficina, en este programa de Bindar Benito Juárez, que se han conseguido logros importantes con una nómina de policías que creció de 70 a más de 300 policías y que se pretende incrementar el siguiente año. Por ende, estamos calculando aquí un gasto para el siguiente año, ya no de los 110 millones, sino de aproximadamente 150 millones de pesos en la nómina de los policías. Entonces, si ustedes les restan estos, nos quedan todavía como 100 millones de pesos para gastar, y esos 100 millones de pesos, 120 millones de pesos aproximadamente, se tienen contemplado destinarlos a la contratación del servicio de podas, que ustedes saben que es importantísimo, la alcaldía, esas obras también, independientemente, que ya contamos hoy, estamos corriendo la adquisición, ya se ve el fallo, para la adquisición de un backdoor, que así mandataron los vecinos a través del presupuesto participativo, que se organizaron alrededor de ocho comités vecinales, más los backdoors que ya tenía la alcaldía o la anterior delegación, más los backdoors que se contrataron el año pasado, pero aún así se requiere servicio de sasolvo también. Ustedes han visto las lluvias, que han sido bastante fuertes, se requiere también un servicio de sasolvo, el servicio de podas, el servicio de limpieza, como decía, el servicio de los talleres mecánicos para dar mantenimiento a cada uno de los autos de la alcaldía, sobre todo de servicios urbanos, de seguridad, que ya estaba incluido en el contrato de adquisición, pero todo eso son servicios que si ustedes ya hacen la cuenta, que por ahí se las mando desglosado, pues no nos alcanza y hemos tenido que crear algunos ahorros en cada uno de los rubros. Por ejemplo, en la parte de talleres, el año pasado yo les comentaba que el techo presupuestal rondaba los 30 millones de pesos, este año no vamos a gastar ni 20 millones de pesos en arreglar los autos de la alcaldía, porque estamos reequipando el taller mecánico de la alcaldía y porque además estamos también trabajando a la mano con la Secretaría de Finanzas, para que los inventarios de los autos que ya son sumamente obsoletos, de los camiones, de colectores de basura, ya se puedan dar de baja, porque hay composturas que nos cuesta, o que nos cotizan en más de medio millón de pesos, y por supuesto que ya no los arreglamos y también en un acuerdo y en ese diálogo constante que hemos tenido con los trabajadores, les hacemos conscientes de este tipo de compostura, estamos trabajando para ello y seguramente también a palabras de la Secretaría de Finanzas están viendo la posibilidad de un programa de renovación del parque vehicular en la ciudad. Entonces, esa es la parte del capítulo 3000, que les decía, es la parte del gasto programable, que en finales de cuentas sí lleva un gran porcentaje aquí del programa Blindar Benito Juárez, pero lo demás es para adquisición de servicios que requiere la alcaldía para funcionar. Después me iría, si ustedes me permiten, al capítulo 4000, que este año estaríamos cerrando en cerca de 49 millones de pesos de cada uno de los programas y transferencias de la alcaldía y que se propone para el siguiente año un techo presupuestal de 52 millones de pesos. Les haré llegar, no sé si el día de ayer ya en la impresión vienen las propuestas de los programas sociales, si no, si me permite, se los haré llegar. Aquí es importante también comentarles, nosotros, a instrucción del alcalde, el año pasado proponíamos este techo presupuestal de 50 millones de pesos, al final vamos a ejercer en el capítulo 4000, como yo les decía, en la comparecencia o en los meses de trabajo, alrededor de 40 millones de pesos. ¿Por qué esos 10 millones de pesos no los vamos a ejercer en el capítulo 4000? Pues bueno, se los comento así de claro como es. Muchos de los programas que el alcalde tenía bien implementar las políticas públicas a través del capítulo 4000 este año, con ahí alguna disparidad en el tema de las reglas de operación y las mesas de trabajo que no se pudieron concluir entre nuestra área de desarrollo social y la gente de Evalúa, los compañeros trabajadores de Evalúa de la ciudad, pues no se pudo concretar la aprobación de estas reglas de operación para que operaran los programas. Estoy hablando de programas como, y de inicio, el programa que proponía el alcalde de sustentabilidad en las unidades habitacionales, que contenía los calentadores solares, captadores de agua pluvial, captadores de energía también, de entrada no se pudo, después el programa de embajadores de Eito Juárez, que era un programa que pretendía reconocer a los alumnos de excelencia de la alcaldía y llevarlos a una experiencia al extranjero. Tampoco ha aprobado por ahí algún criterio aparente de discriminación. Es decir, se está trabajando en ello, se está trabajando con el gobierno de la ciudad para que este tipo de programas puedan ser reconocidos, aceptados y por ende implementados. Sin embargo, nosotros, para el año 2020, lo que propone el alcalde para este capítulo 4.000 o el programa de transferencias y subsidios es... En el tema de la visión que cada gobierno tiene sobre los programas sociales, nosotros al final ya nos elegimos por un... por una autoridad, que es en este caso la Lua, en la que aprueba los programas sociales, para ellos el premiar la excelencia es discriminatoria. Soluciones. Nosotros creemos que la excelencia se va a aprender. Nosotros creemos que quien hace un esfuerzo adicional tiene que premiar y tiene que tener un valor adicional. Por eso, precisamente, el programa de embajadores y el programa de 10 por 10, que precisamente se trata de premiar a los mejores promedios, a los promedios de 10, de Benito Juárez. Lo comento porque pudiera pensarse que es un tema de error administrativo. Simple y sencillamente no se ha aprobado porque la política del gobierno de la ciudad hay un crimen. Es que la excelencia discrimina. Submisiones. Así fue. Eso fue la respuesta por la cual se nos negó la posibilidad de llegar a este programa social. y precisamente lo que pudimos hacer es, pero eso ya es por el puesto de 2019, perdón, es precisamente reencauzar ese recurso al capítulo 6, a inversión. Eso sí lo quiero dejar ahí claro. El por qué y ahora, ahorita comentará el director general, precisamente en este ajuste aumentamos la meta de programas como el de adultos mayores, por eso incrementa el número. Gracias, presidente. Como comentaba el alcalde, bueno, en esta parte del capítulo 4.000, nosotros haciendo un reconocimiento de estas observaciones del gobierno de la ciudad a través de estos órganos que aprueban las acciones institucionales o los programas sociales, es que proponemos para el siguiente año los programas que de alguna manera han sido exitosos y que nos han aprobado en el camino de la nación. ¿Por qué se requiere de esta aprobación? Y aquí les comento brevemente esta explicación para que ustedes lo puedan tener en mente. nosotros para poder dar alguna transferencia a algún ciudadano o algún vecino del Viento Juárez tienen que aprobarlo en gobierno de la ciudad porque de lo contrario yo no puedo hacer un procedimiento de adquisición o adjudicación de alguno de los bienes o aunque sea transferencia directa sacar los cheques para alguno de los vecinos del Viento Juárez. Si no nos hubieran aprobado el de adultos mayores yo no podría emitir los cheques por ejemplo para los adultos mayores de 365 años y entonces eso causaría una responsabilidad administrativa para los servidores de la alcaldía en la adquisición de finanzas y todo se complica. Por eso es el trabajar de la mano y estos son los programas que les propone la alcaldía o esta alcaldía el alcalde para 2020 que sería tema de cáncer de mano servicios de mastografía y ultrasonido pruebas de tamizaje detección y prevención del cáncer de mama con aproximadamente 2 millones de pesos para el siguiente año 2 millones de pesos para el servicio de operación de cataratas en adultos mayores cubriendo los costos de pre y post operatorios para adultos mayores de bajos recursos de acuerdo a un estudio socioeconómico que se realice también 2 millones de pesos 3 millones 200 para impulsar los talentos y las capacidades de los deportistas de Viento Juárez los integrantes de federaciones de instituciones deportivas a través del otorgamiento de estos apoyos económicos 15 millones de pesos de apoyo a adultos mayores este programa que cobija a los adultos mayores de 60 y 67 años que no cobija ningún otro programa de la ciudad ni del gobierno federal y que es un porcentaje de la población que ya no encaja o desafortunadamente no está encajando en la bolsa de trabajo y no encaja en los programas sociales este es un programa social de política social del alcalde que busca beneficiar a este sector de la población el apoyo a jefas y jefes de familia que como ustedes saben son 4 millones de pesos como ustedes saben a partir de este año ya no nada más se apoyaba a las mujeres jefas de familia sino ahora también a los adultos mayores y a los hombres jefes de familia para el siguiente año estamos proponiendo un techo de 4 millones de pesos 6 millones de pesos de apoyo a personas con discapacidad permanente y enfermedades crónico-degenerativas que es la transferencia para 750 personas como ustedes saben de transferencias directas a estas personas que tienen alguna discapacidad y por algún estudio socioeconómico resulta que evidentemente requieren este apoyo para transferencias infantiles 3 millones de pesos el programa que el alcalde retomó del gobierno federal y que se está implementando en elito Juárez el apoyo a personas en situación de calle que es el albergue 600 mil pesos igual que este año 4 millones de pesos del programa regreso a clases que son los kits escolares y los zapatos para los niños de escasos recursos o que les repito de acuerdo a un estudio socioeconómico así lo requieren fortaleza cultural que es garantizar el derecho constitucional de acceso a la cultura y los derechos culturales a través de actividades de danza teatro y artes plásticas 2 millones de pesos el compromiso el compromiso del alcalde con la cultura haciendo lo reciente del capítulo 4 mil directamente con los vecinos de la alcaldía y la parte de aparatos auditivos y ortopédicos que también es un beneficio a las personas y al sector con discapacidad que vive en Benito Juárez por 12 millones de pesos este sería el desglos del capítulo 4 mil yo se los estaré entregando al terminar la presentación una disculpa les decía porque no se los enviaron en la presentación la verdad es que estuvimos trabajando también el fin de semana con el área de desarrollo social para que no les hiciéramos una propuesta que no haya estado ya previamente platicada o avalada con la gente que aprueba estas opciones sociales y que nos vaya a pasar lo mismo que este año en algunos entonces esto es lo que nosotros proponemos en el capítulo 4 mil si me permiten pasaríamos al capítulo 5 mil que este capítulo contempla el equipamiento la diferencia entre el capítulo 2 mil y el 5 mil es que todo lo que se se denomina inversión de activo o todo lo que implica un equipamiento de la alcaldía está contenido en este capítulo si ustedes observan el año en este año nosotros en el modificado tendremos aproximadamente 37 millones de pesos en equipamiento ya también las mesas de trabajo se los comenté y les pasó en desglose sino también se los hago llegar de todo lo que estamos invirtiendo en este año en el equipamiento de la alcaldía y lo que se propone para 2020 que son aproximadamente 95 millones de pesos estos 95 millones de pesos me resulta preciso comentar que si ustedes observan son 40 millones de pesos aproximadamente para la parte del equipo de defensa y seguridad que no es otra cosa que el programa militar de 20 Juárez como el año pasado lo exponía a decisión del alcalde la política prioritaria de esta alcaldía se basa en tres ejes primordiales primero el tema de seguridad a través del programa militar de 20 Juárez el segundo el tema de infraestructura y el tercero el tema y la política pública de sustentabilidad en la parte del programa blindar Benito Juárez que contempla desde la dignificación policial hasta la contratación de nuevos elementos para disminuir los tiempos de reacción estamos contemplando cerca de 40 millones de pesos para el equipamiento y esto se los desgloso porque es uno de los programas más importantes sería equipo de detección de placas en millas de proximidad por 8 millones de pesos ya este año estamos haciendo una inversión de aproximadamente 6 millones de pesos en los detectores de placa para las unidades también en los arcos de 6 millones y medio en los arcos detectores de placas que estarán en las periferias de la alcaldía con una constante comunicación y coordinación no nada más con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad sino por supuesto que con el equipo de Brindar Benito Juárez aproximadamente 25 millones de pesos que se implementarán en cámaras de seguridad y alarmas vecinales con detección facial también la ampliación del programa de nuestros C2 de nuestro centro de vigilancia con cámaras con mayor número de cámaras instaladas en alcaldía les decía los arcos detectores de placas con aproximadamente 10 millones de pesos para el siguiente año adición de bicicletas eléctricas por 2 millones de pesos equipamiento tecnológico para los policías por 6 millones de pesos y esto es en conjunto lo que se pretende invertir en el equipamiento del programa de la vida de la vida lo cual es para el siguiente ejercicio lo demás es un desglose del equipamiento médico instrumental médico de laboratorio por supuesto que también se requerirán muebles o el mantenimiento de muebles el reequipamiento de muebles para sendis para casas de cultura para los propios inmuebles que están reventando de la alcaldía y por eso la propuesta para el siguiente año en inversión de equipamiento de la alcaldía son aproximadamente 95 millones de pesos y por último si me permiten llegaríamos al capítulo 6.000 que es la inversión en obra pública infraestructura pública de la alcaldía donde el alcalde propone hace una propuesta como ustedes pueden observar en el techo en el pre-techo presupuestal que nos envía el obra de la ciudad y que estuvimos rebotando con ellos tenemos 321 millones de pesos para obra pública infraestructura pública el alcalde propone un techo presupuestal de 500 millones de pesos y no es la solicitud de más recursos como ustedes pudieron observar yo les hacía el detalle de los 89 millones de pesos que están de alguna manera perdiendo o no contemplando que son la parte de autogenerados de esta alcaldía más la subestimación que vamos a tener del capítulo 1000 de servicios personales y como les comentaba en las mesas de trabajo que se pierden aproximadamente entre 80 y 100 millones de pesos ya de obras de mitigación en la alcaldía por las reformas que realizó el congreso en la ciudad la solicitud del alcalde es un poco solamente resarcir este recurso que ya no está llegando a la infraestructura de la alcaldía y por eso solicitan aproximadamente 200 millones de pesos más en el capítulo 6000 que es infraestructura y obra pública por ende nuestra propuesta serían 500 millones de pesos en el capítulo 6000 de obra pública el techo presupuestario el pretecho contempla 321 millones de pesos y les hago un desglose también que les pasaré ahorita que les haré llegar a través de la Secretaría Técnica de este consejo les hago una breve reseña de los proyectos que se pretende atender para el siguiente año el proyecto más importante es el mantenimiento conservación y rehabilitación del espacio del complejo olímpico 1868 como ustedes pudieron ver en últimos días a pesar de la inversión que ya se ha hecho en el complejo es un complejo que requiere de mucha más inversión en la techumbre hay filtraciones de agua desafortunadamente las lluvias han sido muy fuertes incluso en este año si nos permite el alcalde comentarles estamos en pláticas con el gobierno de la ciudad y como reconocimiento al buen ejercicio del gasto en este ejercicio fiscal están por autorizarnos un incremento en nuestro techo presupuestal de aproximadamente entre 20 y 40 millones de pesos para invertir en el complejo México 68 es decir en el capítulo 6000 la inversión de obra pública en la alcaldía y para el siguiente año se tiene contemplado aproximadamente 100 millones de pesos 97 millones de pesos para implementar en el complejo olímpico 1068 como les decía no nada más el tema de la techumbre son los anexos el gimnasio Juan de la Barrera la alberta olímpica es decir eso todo lo exterior y también pues hasta donde nos alcance para la parte interior que ya ya se le echó una bastante buena inversión pero todavía hace falta esto es lo que se contempla en el programa integral que tiene la alcaldía que propuso el alcalde desde el año pasado que se trabaja de la mano con el sistema de aguas de la Ciudad de México en este cambio de la red hidráulica la red de drenaje y por ende el reencarpetamiento con concreto hidráulico o el denominado white topping que tiene una denominación así porque es un concreto hidráulico pero mucho más delgado que aguanta las calles de la ciudad y que tiene una durabilidad de aproximadamente entre 10 y 15 años ese programa estaríamos destinando 300 millones de pesos 50 millones de pesos para el mantenimiento la conservación la rehabilitación de los mercados públicos 9 millones de pesos para la rehabilitación de los centros de salud de la alcaldía el centro de atención a la mujer el edificio de la tercera de Cumbres de Meltrata de Miscuat y el albergue de Benito Juárez 3 millones de pesos para la rehabilitación de infraestructura cultural en la alcaldía hay que darle mantenimiento no nada más a través del capítulo 3000 si logramos hacer algunos ahorros en los servicios lo haremos a través del capítulo 3000 o el capítulo 6000 pero la conservación de los inmuebles es sumamente importante 25 millones de pesos para la rehabilitación de los centros educativos de nivel básico de la alcaldía son los CENDIS que son los mejores CENDIS reconocidos de la ciudad 10 millones de pesos en conservación de rehabilitación de los centros de distintos centros de la alcaldía y 6 millones de pesos para la culminación o la segunda etapa del hospital veterinario que como ustedes saben en este año se inició la primera etapa se culminará la primera etapa en un par de meses y la idea es que el siguiente año se culmine el hospital el primer hospital veterinario en la ciudad que sería Viento Juárez esta es la propuesta del capítulo 6000 como les decía la infraestructura y obra pública y si me permiten solamente quisiera resaltar dos datos importantes la inversión en infraestructura con respecto al gasto programable ustedes pueden ver en esta propuesta es alrededor del 40% única y exclusivamente considerando los 321 millones de pesos con respecto a la totalidad del gasto programable que yo les desglosaba en la segunda lámina si no me lo recuerdo que es de 768 millones de pesos la prioridad de esta alcaldía en segundo término como yo les decía a petición del alcalde y a instrucción del alcalde es el número uno el programa Brindar Rento Juárez número dos mantener la inversión y el gasto público en infraestructura como les decía cerca del 42% del presupuesto programable se destina a inversión pública solamente a obra pública pero si contemplamos los demás capítulos de gasto que también son inversión la parte de conservación del capítulo 3000 la adquisición de herramientas del capítulo 2000 que no dejan de ser un activo para los trabajadores de la alcaldía y todo lo que contempla el capítulo 5000 que es el equipamiento de la alcaldía entonces estaríamos contemplando y observando una cifra de cerca del 70% del gasto programable de la alcaldía de Brindar Rento Juárez se destina a inversión pública es un dato importante que ustedes merecen saber y sin más por el momento quedó sus órdenes a su instrucción y este sería el proyecto presupuesto para el ejército fiscal 2020 que propone la alcaldía de Brindar Rento Juárez al Congreso de la Ciudad y por supuesto a ustedes muchas gracias gracias le agradezco mucho al maestro Miguel Ángel Guevara le pediría ahorita al secretor técnico que pudiera dar cuenta del presupuesto precisamente la propuesta del presupuesto del consejo como bien mencionaba y no lo quiero no quiero quitar el dedo del renglón esta es una propuesta todavía el Congreso de la Unión no ha concluido con la discusión del presupuesto de regreso de la Federación hoy amanecemos inclusive con una noticia que habría que revisar del aumento en términos del proyecto presupuesto todavía no ha pasado a comisión simplemente es una buena intención precisamente a rango 28 y a rango 33 habrá que ver cómo impacta las finanzas públicas pero a gozador que este es un proyecto de techo porque también la seguridad de finanzas aún no tiene información de lo que en el Congreso Federal está todavía en discusión yo le pediría de igual manera eso no implica y esto sí lo quiero ser muy claro esta propuesta no implica a nosotros a reiniciar por más recursos vamos a seguir en la pelea por más recursos vamos a seguir en la pelea porque por ejemplo el tema de los autogenados salga de nuestro techo presupuestal simple y sencillamente tenemos que también ser muy claros en cuál es hoy nuestra limitante o cuál es nuestro saque como administración desde dónde podemos partir precisamente para seguir en la batalla de los presupuestos acá lo decía bien el director general se habla de más de 2 mil millones pero realmente nosotros estamos en el orden de 750 millones hay un compromiso del gobierno de la ciudad de poder ir descentralizando algunas de las compras precisamente porque hay mucho les pongo un ejemplo hay un concepto que se le da a los sindicatos sobre todo a las áreas de alto riesgo de votas y es fecha o dos años aquí está el contador de la OCHERIC como más solamente dos años que no se entregan a los trabajadores y el recurso ya se le quitó a la localidad y anteriormente a la delegación entonces lo que pedimos es que si no lo van a ejercer nos permita a nosotros hacer la compra darle el equipo a los trabajadores y esa es una forma de ir descentralizando algunos tenemos ese compromiso la Secretaría de Finanzas ha tenido mucha intención de que esto pueda ser mucho más ágil pero solamente les pongo un breve ejemplo de cómo el recurso se nos quita y muchas veces no está entregado o no se confiere a los trabajadores yo le pediría al Secretario Técnico que pudiera explicar de manera breve el presupuesto del Consejo insisto tampoco es renunciar a poder lo que en un momento planteamos a que formen parte de la estructura que se encuentren incorporados como parte de la estructura de la alcaldía es un tema que lo está discutiendo el Congreso pero bueno nosotros tenemos también que trabajar hoy con las herramientas y aprobar hoy con las herramientas que tenemos al alcance y por eso le pediría al Secretario Técnico que pudiera explicar y después entraríamos a la discusión de la propuesta muchas gracias presidente pues sí siendo muy breve y precisamente con la finalidad de explicar en qué consiste el presupuesto del Consejo para el periodo 2020 efectivamente se hizo una propuesta considerando las herramientas con las que actualmente se cuentan sin pretender irse más allá o exceder en rubros que en su momento no fueron autorizados o que contradicen los criterios en materia de austeridad y política eficiente del gasto comentarles en primer lugar que el presupuesto se conforma de cuatro rubros básicamente el primero de ellos es el salario del Consejo y de los colaboradores en este tema el único ajuste que se plantea es la percepción neta de los colaboradores a fin de que pudieran poder percibir de manera total lo que en su momento se había planteado el año pasado como un salario a secas sin hacer la distinción entre bruto o neto en este aspecto el Consejo hace este planteamiento considerando que al distinguir y poder establecer que el salario neto pudiera ser del monto que originalmente había planteado el Consejo pues se beneficia de manera favorable al equipo de los equipos de trabajo para que pudieran tener un beneficio un poquito más alto en cuanto al tema salarial sobre todo por el trabajo que desarrollan y porque el tema de la retención de los impuestos pues es un tema complejo y que le espera en términos negativos de ahí el planteamiento de este Consejo de que los primeros a los que se les beneficia y se les apoyara con este pequeño pero siempre importante ajuste pues es a los equipos de trabajo de los asesores en segundo lugar la partida de la Secretaría Técnica quedaría justo exactamente igual a como se planteó el año pasado tanto en el tema de salarios como en el tema de los apoyos comentar dentro de estos dos aspectos que el año pasado se considera en su momento un fondo de actuación de carácter revolvente mismo que me permito mencionar no solamente para fines del acta sino para la videograbación y para que quede bien aceptado el año pasado no ser fue de cero ningún concejal ejerció este recurso derivado y como consecuencia de los criterios de ahorro del gasto por parte del gobierno central una decisión directamente de allá y por lo tanto a pesar de que este consejo en su momento planteó la posibilidad de recibir este recurso no lo recibió ningún concejal y por ende no se ejerció el tercer aspecto es una propuesta de este consejo para considerar un fondo una base de recursos para la operación que pudieran funcionar para el tema de la revisión de cuentas para los eventos que no estaban considerados dentro del presupuesto del año pasado y que ponían en cierta situación de apremio a las áreas de eventos de la alcaldía que a la que se se hacía una solicitud para los mismos al no estar considerado el año pasado en el presupuesto de la alcaldía y del consejo y este año sí poderlo contemplar así como trabajo de difusión de la legislación de la reglamentación de los bandos que pudiera en un momento ya empezar a aprobar este consejo y de cultura de la legalidad con miras a que pudiera ser considerado dentro de un potencial capítulo 3000 dentro del presupuesto global de la alcaldía y finalmente el presupuesto de gastos materiales y servicios para el funcionamiento del día a día del consejo hablamos de servicios integrales que pasan desde la limpieza del servicio del lumbrado la luz mantenimiento de infraestructura y el equipo de conjunto que si bien es cierto ya se adquirió hoy por hoy necesitan mantenimiento renovación de licencias software y en general todo lo que requiere para el pleno y correcto funcionamiento del mismo finalmente comentar que se considera también dentro de este rubro el gasto de energía eléctrica el agua la telefonía y el internet para que en el momento en el que podamos contactar con el servicio pudiera ser cargado directamente al presupuesto del consejo y poder tener un mecanismo de relativa a autonomía tal y como lo considera la ley orgánica de alcaldías finalmente comentarles y reiterar que se eliminaron aspectos como el fondo fijo los gastos de capacitación y todos aquellos que van en contra de lo que establecen los criterios de austeridad del gobierno de la ciudad de México por lo tanto se hace una reducción con respecto al año anterior de poco más de 4 millones de pesos es decir es un presupuesto más austero en un porcentaje de casi el 30% con respecto al año anterior para que para funcionar con lo que se tiene con las herramientas que se cuentan se hace la propuesta con el ajuste salarial a los concejales que esta será básicamente la única modificación que era un total de 11.603.546 gracias le pediría a la seguridad técnica que le pregunte a los concejales quien desea hacer uso de la palabra está a discusión el proyecto de presupuesto vamos a ir anotando a quienes han deseado hacer uso de la palabra con cuarta concejal Emma Ferrer compañeros concejales gracias director presidente del centro técnico bueno justamente ya te quedaría me fue respondiendo a mis preguntas en el camino ya tenía elaborado una tarjetita todavía tengo algunas dudas que probablemente a lo mejor usted va a hablar rápido justamente en donde encaja en donde encaja cuánto se va a aplicar de todo este presupuesto para poder tener una idea porque es básicamente o la intención de conocer estos detalles no es una insistencia de generar mayor trabajo sino porque así es como se entiende así es como lo entiende la gente a ver si el presupuesto sabemos que existen miles de partidas se aplican se aplican de manera muy general pero de eso justamente lo que usted acaba de hacer después de cuándo se va a aplicar los programas sociales cuánto y cómo para mantenimiento cuánto y cómo para comprar insumos cuánto y cómo para eso es justamente lo que nos permite nosotros entender la magnitud la distribución el beneficio de cómo se distribuye este presupuesto entonces es muy importante este ejercicio les agradecemos que si nos hayan podido explicar con más detalle yo creo que estos ejercicios estarían buenos y es también responsabilidad de reunirnos con otros concejales hacerlo con más tiempo nosotros y preguntarles tener reuniones y todo con mayor alteración también sabemos que ustedes tienen cortos los tiempos y se negocia todo esto los presupuestos se negocia hasta el último segundo eso a mí me queda claro y todavía creo que lo van a seguir insistiendo como lo menciona el alcalde yo veo un presupuesto generoso bueno están haciendo su trabajo en el sentido de poder con lo que se tiene atender todas las áreas que requieren atención empezando por supuesto esta que duele o a lo mejor que se siente más fuerte que es la del pago de todos los empleados que consumen una parte importante del presupuesto y luego ya con lo que queda a trabajar entonces yo creo y celebro bueno que se estén dando también las correctas el correcto diálogo con el gobierno de la ciudad yo creo que ese ejercicio se tendrá que seguir haciendo y van a tener que trabajar para poder convencerles de los beneficios de los otros programas aunque yo veo ya un programa en este presupuesto bastante complejo el hecho de poder pasar a los adultos mayores este beneficio a a familia si si sé yo sé yo tengo conocimiento que se requiere de hecho ahí me quedó fuera porque ya no no cabían dentro de los programas ya se había cerrado el pulpo entonces aquí yo nada más preguntaría sobre dos dos dudas que no claro bueno la red política ya quedó problemas sociales mantenimiento a casas de cultura me imagino que este mantenimiento a las casas de cultura que no se dieron el año pasado se darán las que vienen a las bibliotecas también me imagino que estarán contempladas porque las bibliotecas son muy importantes y hay algunas que requieren ciertos cosas mínimas también por temas de seguridad porque porque han sido asaltadas las bibliotecas se les han metido personas a robar por lo menos de una y que reforzar su seguridad sería importante preguntar desde Puntivo Soluciones si estará contemplando el ambiente dentro del mantenimiento para que no se venga abajo sé que está dando un servicio importante y pues preguntar sobre ese centro si se contemplará para el próximo año de los programas de impactación rubial siendo presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad pues sí me apena mucho que no se puedan impulsar esos programas yo inclusive estaría a favor de sí poder dialogar de que este tipo de programas sí y hacer lo que me toque como concejal para si podemos impulsar este tipo de programas que se pudiera dar porque creo que es un programa primero que podría ser muy beneficioso tanto el de captación rubial como el de energía solar y como conectadores solares creo que hay que seguir trabajando por ahí este a ver qué se puede hacer para que se entienda y en el tema de bueno ya ya me quedó claro el mantenimiento para la red de agua potable saber aquí si nos pudieras ayudar este director para conocer cuánto sería aplicado para el mantenimiento de la red por parte de la alcaldía mantenimiento de la red de agua potable y ampliación si es que se va a hacer para el próximo año esto me gustaría y los programas de mantenimiento aparte de jardines y reforestación si también nos pudieron ayudar con este tema y básicamente las preguntas que ya pude resolver muchas gracias tengo registrados también para hacer uso de la palabra a la concejal eugenia cordón al concejal marco Antonio rogero zarabia a la concejal fernanda bayardo y a la concejal eugenia callejas antes de continuar quiero comentarles que el turno es hasta por 5 minutos en términos de la reclutiva 25 fracción 4 del reglamento entonces le le puso la palabra concejal eugenia cordón buenos días a todos muchas gracias bueno yo en primera instancia quiero agradecer a todos a la mesa y a los que nos ven en redes creo que este es un ejercicio muy importante considero que si es bueno la información que se nos brindó en el documento es un tanto escasa incluso se pidió que se desagregaran un poco más los datos creo que es importante que hagamos estos ejercicios previos a que podamos estar revisando el presupuesto en estos momentos este otra vez nos quedamos cortos a veces en información nosotros y para nosotros bueno para mí en lo particular de repente me es difícil analizar toda esta información en este corto tiempo pero bueno voy a hacer algunas consideraciones del documento que teníamos que nos hicieron con favor de circular pues hay muchas cosas en las que se tenían tenía yo dudas incluso bueno acá tengo mi tarjetita también mis anotaciones muchas de las dudas quedaron ahorita pues ya solucionadas con toda la explicación que se dio quiero hacer en el capítulo 2000 aplaudo el ahorro que se ha tenido en cuanto al tema de papelería y las digitalizaciones que se está haciendo dentro de la alcaldía ¿no? dentro del capítulo 3000 yo tenía la duda justo justo porque el año pasado vi una cantidad muy importante que se estaba invirtiendo en la GVJ que es un ramo que finalmente apunta hacia la seguridad de todos los vecinos eran cientos y tantos millones aquí en este documento nos expresó ya nos hizo favor Miguel Ángel de explicarnos que si hay una importante partida para este tema pues bueno al final es algo que pues es un beneficio de todos los eh de todos los vecinos y que creo que ha habido una buena coordinación con la Secretaría de Seguridad para que este pues ahí se estén bajando los índices de delincuencia ¿no? en el capítulo 4000 yo pues también igual tenía yo la duda de pues porque nada más aparecen las cantidades en generales yo pediría que todas estas este finalmente explicación que nos dieron nos la hagan llegar en documentos porque pues muchas veces aquí a la mera ahora estamos anotando pero no no tenemos mucha claridad de todo de todo esto si se pudiera hacer más desagregar estos datos y y con respecto al capítulo 6000 pues sí veo que ahí hay este un importante incremento en lo que se va a pedir de presupuesto ¿no? y este en ese sentido yo estaba leyendo por ahí porque nos circularon algunas hojas en donde se habían tenido ahorros importantes un primer documento que se circuló anteriormente anteriormente aquí hablaba de que había este una parte en donde se estaba considerando invertir y se está trabajando junto con SACMEX ¿sí? y en ese sentido bueno hay un trabajo importante con con SACMEX me gustaría que nos pudieran compartir toda esta información se está haciendo en muchas de las colonias de aquí de Benito Juárez ¿no? lo hemos visto pero no tenemos la información puntual que están en coordinación con la con SACMEX en cuanto a la red hidráulica y el drenaje ¿sí? entonces si nos pudieran compartir esa información y por otro lado pues sí la duda estaba en que el año pasado se había invertido pues en en las casas de cultura y todo esto la duda estaba si los trabajos ya estaban terminados o si se pensaba en esta partida importante destinar alguna cantidad para seguir con con el tema de de los inmuebles ¿no? de inversión en los inmuebles específicamente y también pues el programa este bueno evalúa que finalmente era una duda que yo tenía creo que ya quedó resuelta coincido con que hay que seguir trabajando en este tema ¿no? de los programas sociales porque ha salido beneficiada las personas y bueno pues sigo pensando que tenemos que hacer estas mesas de trabajo con anterioridad ¿sí? les agradezco la atención muchas gracias concejal se denuncia la palabra al concejal marco doño don me lo sara y está por su colegio muchas gracias buenos días a todas y todos tengo algunas preguntas dudas me gustaría que el director Miguel Ángel nos ayudara bueno primero me llama la atención que diga que usted consideró que era mejor mandar este documento que las 6 mil partidas que comprenden todo el presupuesto entiendo que puede ser complejo pero al final de cuentas creo que es uno de los ejercicios más importantes que tenemos en el consejo entonces ¿por qué no mandar las dos? un resumen que en este quiero hacer un paréntesis que el año pasado venía más más completo esta presentación ya ya usted dio algunos detalles pero no venían incluidos en la presentación y además del resumen mandar las 6 mil partidas para quien guste pueda revisarlas además de como dijeron mis compañeras que me antecedieron con un poquito más de tiempo para hacer la revisión pertinente el año pasado el programa Blindar Recota que se estaba estrenando tenía en el capítulo 3 mil algo así como 102 millones de pesos en este viene en el capítulo 5 mil según en el pasado ¿me permite? sí pero en este ejercicio en esta presentación por lo que yo entendí vienen 40 millones como parte del equipo de defensa y seguridad que forman parte del Blindar BJ si hay alguna nada más eso no me quedó claro ¿cuánto es en total lo que se tiene presupuestado para Blindar BJ para este 2020? esa es una de las de las preguntas luego en el caso en el caso que el techo presupuestal no se aumente como como se desea ¿cuáles son los ajustes que tienen previstos para cumplir con el techo presupuestal? otra pregunta en la presentación que usted nos hizo el mes anterior venía que en el modificado 2019 venía un gasto para espacio público para el proyecto Carolina preguntar si para este 2020 hay algo previsto en temas de espacio público esas son las cuestiones y ojalá pueda atenderlas gracias muchas gracias cedo el uso de la palabra a la costal Fernanda Bayardo está por cinco minutos muchas gracias muy buenos días a todos espero ser muy breve y acudirme los cinco minutos bueno primero que nada felicitarnos por la presentación de este proyecto de presupuesto porque es muy ambicioso me encanta ver que estamos generando tanta al menos expectativas en la posible inversión de infraestructura en la alcaldía porque es muy valioso poder recuperar estos espacios en beneficio por supuesto de nuestras vecinas y vecinos en la alcaldía por un lado y bueno segundo pues qué lástima que a pesar de las condiciones económicas en las que vivimos actualmente pues este incremento no haya sido mayor incluso a la inflación entonces bueno sé que haremos grandes esfuerzos pero nos sobrepondremos a este que pareciera un incremento pero que en realidad como bien lo mencionaba el director general pues no lo es en términos reales de manera puntual me gustaría hacer algunas preguntas que en efecto me quedaron ahí un poquillo pendientes con base en la información que nos compartieron primero director me gustaría nada más hacer a manera de resumen que pudieras apoyarnos con la información que ahora nos has compartido nada más hacerla de manera formal sobre todo porque teníamos duda un poco sobre lo que sobre el capítulo 4000 se iba a hacer en términos de programas sociales sobre algunos temas de inversión en infraestructura por ejemplo el C2 el equipamiento que tiene algunos asuntos sobre servicios urbanos que si bien ya nos has platicado igual valdría la pena que pudiéramos desglosarlos puesto que son algunos de los ejes prioritarios para la alcaldía por supuesto creo que el tema de blindar de fruta sería extraordinario que pudiéramos si es posible hacer un pequeño paquete de información sobre todo lo que se está haciendo ahora para tener pasar de ya teníamos 70 elementos en 2018 el año incremento que se tuvo en 2019 a 300 y ahora lo que se está proponiendo de tener 340 más los arcos de seguridad más el equipamiento creo que se está haciendo un gran esfuerzo en materia de seguridad en mérito Juárez vale la pena que nos pudieran ayudar a tener la información un poco más concentrada en esta materia y bueno a mí yo tendría tres dudas en temas de presupuesto que me gustaría saber si me pudieran ayudar a contestarlas primero ¿cuánto estamos asignando para el tema del presupuesto participativo? con los demores que va a tener para el siguiente año a partir de la implementación de la nueva ley de participación ciudadana segundo el alcalde hace algunos días en la sesión ordinaria de octubre nos presentó una propuesta de bando para el tema de tablado subterráneo entonces estaría interesante que también nos pudieran platicar un poquito qué es lo que se tiene presupuestado en esta materia y tercero únicamente como duda a reserva por supuesto el que esté haciendo mal mis cuentas me parece que en el techo presupuestario que se aprobó lo que está destinado para infraestructura no alcanza lo que nos mandata la constitución de tener el 18% sin embargo en el proyecto que ustedes hacen en esa materia alcanzamos perfectamente el 18% incluso se sobrepasa me gustaría conocer un poco cuál es la visión que se tiene en ese sentido y cómo haríamos para nivelarlo segundo igual intentando allanarme al tiempo me gustaría entregar director de manera formal a usted por supuesto a la alcalde con base en la información que ustedes nos proveyeron para analizar este proyecto de presupuesto me gustaría entregarles cinco propuestas que solicitaría que pudieran ser incorporadas intento hacerlo muy breve esta explicación el primer proyecto de presupuesto o si me lo permiten se los hago y ver gracias para que puedan tenerlo a la mano el primer proyecto es en materia de seguridad me parece que estamos alineados en lo mismo si bien el proyecto que les presento busca también robustecer el número de elementos que tenemos y el equipamiento para los mismos lo que buscamos también es poder establecer mecanismos de mayor proximidad con la ciudadanía y por eso la implementación o la compra de vehículos no motorizados para poder generar sobre todo en esas colonias que es mucho más complicado el acceso donde los servicios urbanos son distintos y la infraestructura lo permite que podamos tener binomios que puedan hacer uso de bicicletas que les permitan hacer su labor mucho más sencilla y que podamos seguir atacando el problema de inseguridad que si bien se ha visto reducido en los últimos meses pues se puede hacer aún mucho menor para los años subsecuentes se está haciendo una propuesta para poder hacer una inversión de 20 millones en distintos rubros creo que varios de ellos ya están considerados pero de todos modos la comparto para poder fortalecer la propuesta que ya ustedes tienen el segundo tiene que ver con la rehabilitación integral de unidades sanitacionales sé que durante 2019 tuvimos oportunidad incluso de hacer esta propuesta en un primer saque sé que también por las condiciones con gobierno de la ciudad y con Evalúa no fue posible sin embargo me gustaría insistir en que pudiéramos tener un programa en capítulo 4000 que pudiera ayudarnos a considerar dos cosas por un lado el derecho a la vivienda y segundo la garantía del derecho a la ciudad a través de la rehabilitación de unidades habitacionales lo que estamos proponiendo es poder generar una inversión de 5.4 millones de pesos que pueda distribuirse en tres unidades habitacionales la unidad 8 de agosto INSS y la unidad La Esperanza el tercero es sobre un programa de mejoramiento de los mercados públicos sé que se tiene ya también presupuesto ya asignado con base en lo que nos han platicado hace unos minutos sin embargo no estoy clara de cuáles son los mercados en los que estaría participando en este programa a través de la Secretaría de Economía del Gobierno de la Ciudad sin embargo bueno pues en este incorporo una propuesta para que tanto el mercado de San Pedro de los Pinos como el mercado de Portales pudieran ser incluidos en la propuesta con el Gobierno de la Ciudad el cuarto es muy sencillo es sobre infraestructura social en materia deportiva lo parto muy rápido primero sobre un proyecto para rehabilitación de pistas de tartán hay tres propuestas de rehabilitación de pistas de tartán las que están en el Parque de la Moderna en el Parque de Alamos en el Parque Santiago Felipe Hipotenta y tercero en el Parque de las Américas en Narva lo segundo pasa por el tema de alumbrado público para poder hacer una inversión en celdas solares tercero que pudiéramos buscar incorporar dentro del proyecto que ustedes ya tienen sobre reencarpetamiento y sobre White Topping poder incorporar cuatro calles que ahí están involucradas y el quinto únicamente sobre la contratación de servicio de poda que no estoy clara de si ya se considera dentro de este presupuesto pero de no ser así tanto sería valioso para poder hacer una mejor gestión de los servicios urbanos de la alcaldía y cuarto bueno el quinto perdón solamente felicitarlo sobre la incorporación de los proyectos de la clínica de bienestar animal creo que a todos los animalistas de la alcaldía nos da mucho gusto poder tener esta primer clínica de bienestar animal que seguramente será concretada durante este segundo año y finalmente aquí lo que pongo en el quinto proyecto y último es sobre la incorporación de algunas otras medidas que permitan hacer de la alcaldía de México una alcaldía pues con mucha mayor claridad sobre la tenencia responsable de los animales y que de esta manera pudiéramos participar también a través de la comisión de medio ambiente y sustentabilidad que preside mi compañera Ema y que bueno pues fue puesto sobre la mesa en la posición de la comisión pasada muchísimas gracias gracias les reitero por favor que el artículo 25 fracción 4 del reglamento nos consigue a respetar todo el tiempo y son hasta 5 minutos para las intervenciones en este tema dejo el uso de la palabra a la consejera Etaña Callejas para su intervención gracias me da mucho gusto ver que en el presupuesto incluimos otra vez los programas sociales también me da mucho gusto que podamos compaginar el presupuesto con el programa y tengamos más herramientas para irle dando seguimiento a cómo se está invirtiendo con respecto a blindar BJ a todos los que asistimos a la mesa de trabajo en la sesión extraordinaria a la cual se invitó a todos tuvimos la oportunidad de ver expresamente en qué puntos se invirtió de hecho la conclusión fue que era un dinero muy bien invertido porque el monto invertido dio unos resultados extraordinarios que no se han logrado en otros alcaldías y que además sabemos que nos falta muchísimo pero el que haya mejorado día con día es muy importante allí vimos número de elementos número de patrullas toda la numeralia una por una de manera tal que hasta se tuvo que reservar la información por el detalle que incluyó al cuarto de los invitados todos y también es muy importante que nosotros mismos podamos dar por ejemplo en las casas de cultura asistiendo en las bibliotecas y creo que bueno yo he tenido la oportunidad de hacerlo y si se está avanzando y creo que es cerrar la pinza entre el número y la realidad que vemos todos los días pero con el número en la mano es más fácil ver si se está logrando o no se está logrando y checar los puntos en donde no se está logrando para poder insistir y apoyar para que se logre antes de que conteste el director de las preguntas primero decirles me parece que todos hemos hecho un gran esfuerzo ya llevamos un año en este en este consejo me parece que todos creo que pues en este año hemos podido aprender hemos podido entender la dinámica en los capítulos hemos podido entender también que hay un presupuesto y eso es algo que lo que es un aprobado y lo que es un modificado miren el aprobado es precisamente el que el congreso nos da y el modificado son proyectos como los proyectos de los mercados públicos porque si ustedes bien saben hay un tema que se llama pari-paso es una es un complemento de inversión entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la alcaldía y por cierto el proyecto Carolina es un proyecto que se hace con partímetros nosotros no administramos los pasos los administra el gobierno de la ciudad es decir todos tenemos que hacer nuestra tarea todos tenemos que estudiar y me parece que es muy importante señalarlo que el tema particularmente de este tipo de recursos es que hoy no tenemos la periodicidad la alcaldía suena todos los días todos los días los vecinos le ponen un peso a la alcaldía y lamentablemente no tenemos esa administración ni la operación ni la administración de esos recursos entonces obviamente yo lo que les digo es por supuesto como bien decía la concejal Fernanda no vamos a renunciar a aumentar el presupuesto es un tema que inclusive hemos estado yendo a la cámara tuvimos una mesa con gobernación lamentablemente la Secretaría de Hacienda del Público no quiso reunirse con los alcaldes pero hay buenas señales la presidencia del Congreso en términos de este aumento que comentábamos del grano 28 y por supuesto decirles que no vamos a dejar de invertir en un proyecto brindar meito falso efectivamente hay una parte que tiene que ver con el recurso humano que es el pago de los policías y otro que tiene que ver con la inteligencia que tiene que ver con las herramientas con la tecnología que como decía Fernanda en la parte de nuestros C2 vamos a tener el CAD por parte del C5 pero nosotros tenemos que invertir en otra parte del software que es precisamente el poder integrar todas nuestras cámaras poderlas conectar con ellos nosotros vamos a tener acceso al CAD pero por lo mismo tenemos que hacer una inversión importante porque es un gran número de alarmas lo sabes un gran número de cámaras y entonces todo eso va a generar una demanda y por mucho que tengamos muchas cámaras si no tenemos una buena gestión o una buena herramienta para gestionar las emergencias se van a quedar en llamadas que nadie conteste esa es la realidad por eso estamos haciendo inversión en el BMS por eso estamos haciendo en esta parte con el C5 en la coordinación con el tema del CAD por eso estamos haciendo particularmente en el caso del C2 esta integración de nuestras cámaras porque una de las cosas que platicábamos con el C5 es lo siguiente no tiene caso que ellas pongan una cámara donde nosotros ya la pusimos nosotros tenemos más de 200 cámaras entonces la parte de la integración eso es lo que nos tenemos que coordinar tenemos que coordinar nosotros vamos a poder también visualizar y atender las emergencias que vengan por 9-11 por ejemplo todo esto va a implicar y va a demandar mayor capacidad de respuesta mayor capacidad en nuestro personal no queremos tampoco renunciar a los programas de apoyo a los policías este año acabamos de entregar el convenio a la Secretaría de Finanzas que lo que va a ser la entrega al mérito policial 2019 el apoyo que le están dando a los policías de investigación a los policías de la Secretaría de la Secretaría de la Ciudad a los policías bancarios a los policías a los filiales a las mejores rendiciones en fin en esa parte no vamos a renunciar y obviamente le pasaría el uso de la palabra al director general para después pasar a la votación gracias gracias presidente intentaré ser ejecutivo y puntual en las respuestas con respecto al presupuesto que nos plantean del consejo para 2020 por supuesto que estaré pendiente y no nada más pendiente sino realizando los trabajos para que así sea sí quiero ser muy franco en la parte del capítulo mil como les decía es un tema que está fuera de nuestro alcance pero lo hemos llevado a las mesas todas y cuantas veces hemos podido cualquier incremento en percepción neta refleja un incremento en el capítulo mil por el men percepción bruta porque nada más son las retenciones sino esto es lo que representa el sueldo y salario de los compañeros que trabajamos en esta alcaldía pero por supuesto que tomo nota y me lo llevo lo mismo con la parte del software del equipamiento y los gastos de operación del consejo y de esa misma forma lo atiendo para el presupuesto 2020 en cuanto a las dudas puntuales consejal Ema con respecto al tema de cámaras de seguridad en todos los inmuebles por supuesto comentaba de toda la infraestructura sobre toda la infraestructura cultural de la alcaldía se tiene contemplado para el siguiente ejercicio como les decía en el capítulo cinco mil una importante inversión en cámaras de seguridad no solamente afuera sino adentro de los inmuebles porque las cámaras de seguridad con detección facial con alarmas con sensores de movimiento son los que nos permitirían atender como bien decía el alcalde a una emergencia y suplir de alguna forma también el policía que pueda estar cuidando y que mejor esté en la calle con pie tierro además recordemos que también ahí por una instrucción incluso presidencial el gobierno de la ciudad ha sido complicado o por no decir no se puede contratar servicios de vigilancia entonces eso es el equipamiento que se prevé privado eso es el equipamiento que se prevé en los inmuebles de la alcaldía en cuanto a deportivos soluciones por supuesto nosotros estamos llevando a cabo en cada uno de los centros generadores a partir de esta agresión fiscal procesos de licitación o de adjudicación de adquisición de los servicios de mantenimiento de cada uno de ellos y lo que pensamos hacer en los subsecuentes para que con base en los autogenerados como ya les mencionaba estos autogenerados son muy particulares porque no nada más sirven para pagar la nómina anteriormente servían solamente para pagar la nómina el día de hoy la instrucción del alcalde es que una parte de ese recurso que genere cada uno de los centros generadores se ha destinado al mantenimiento y conservación y que por eso puede ser considerado también inversión porque esa parte de mantenimiento no solo se contiene en el capítulo 6.000 sino también en el capítulo 3.000 hay obra por mantenimiento o rehabilitación a través del capítulo 3.000 entonces se tiene contemplado el consejero en cuanto a los captadores de agua pluvial ya les comentaba a ustedes de los resultados de lo que se ha impulsado en esta alcaldía como un tercer eje prioritario del alcalde en la cuestión de las políticas públicas del tema de sustentabilidad los captadores han tenido muy buenos resultados ya vemos los resultados en la reinversión del recurso y se tiene programado para el siguiente año instalar estos captadores de agua pluvial en la alberca olímpica porque no están en la parte del techo presupuestal y eso es algo y adelantándome también un poquito a la respuesta al consejal Saravia si yo les mandara todas las partidas yo no les mando todas las partidas no es porque esté en verdad subestimando su capacidad de entendimiento de las partidas sino porque verdaderamente es complicadísimo y ustedes no van a ver cada uno de los proyectos y los programas que está aquí ejemplo el programa Blindar Grinto Juárez tiene una serie de componentes en la parte de servicio como ya les decía el pago viene como la partida como pago de vigilancia y partido en cuatro porque una parte la pago de una partida para la policía auxiliar otra para la policía bancaria por ejemplo el combustible las partidas tienen combustible para funcionar entonces también haría mal si no lo pusiera es decir de la misma forma yo les haré llegar todas las partidas para que ustedes también tengan el conocimiento de todo el procedimiento no es un tema de opacidad ni de querer ocultar la información sino por el contrario es un intento de coadyuvar juntos en estas mesas de trabajo que hemos tenido a bien realizar con ustedes para que la información sea no nada más de su entendimiento sino clara para la gente y los vecinos de Blindo Juárez en cuestión les decía se sigue impulsando el tema de sustentabilidad la parte de las celdas solares estamos ahí empujando el tema con CFE porque se requiere una aprobación de CFE para el reconocimiento de la generación de la energía y por ende del descuento en el pago de la energía eléctrica de la alcaldía seguimos trabajando no bien en el proyecto porque haríamos mal el alcalde ha instruido que nosotros pusiéramos en este presupuesto en este proyecto de presupuesto de techo presupuestal solamente aquellos programas que tenemos un gran avance porque si nos guiamos por las esperanzas y las expectativas pues mañana estarían ustedes diciéndonos que mal informamos al consejo entonces por eso no bien pero se tiene contemplado se está trabajando además recordemos que el inmueble el complejo olímpico está catalogado por Lima entonces hay que pedir permisos para intervenirlo para la rehabilitación etcétera pero bueno se tiene contemplado y vamos avanzando en el tema de sustentabilidad en la parte del mantenimiento para la red de agua potable y ampliación de la red como le comentaba estos 300 millones de pesos en el capítulo 6 mil no son solamente para el concreto hidráulico o el white topping se tiene contemplado en las mesas de trabajo con el sistema de aguas de la Ciudad de México porque ellos son los que tienen esta atribución y todo en todo caso responsabilidad estamos nosotros ayudando para que los proyectos lo que se requiere invertir de nosotros se pone en el proyecto de reencarpetado entonces ya se va de un proyecto de reencarpetado como les decía un proyecto integral y eso es lo que estamos llevando de la mano con el sistema de aguas de la Ciudad de México entonces yo podría decirle en términos generales son los 300 millones de pesos que estamos contemplando para este programa integral recuerden que hay hay que distinguir dos cosas sectorización y cambio de denagia y agua potable eso es lo que les quiero decir porque la parte de sectorización ellos hacen el llamado bacheo que luego también nos lo dejan peor pero bueno lo que estoy también yo ofreciéndoles es que podamos ir a la par donde ellos van abriendo y yo voy cerrando para que de una u otra manera el recurso sea más eficiente por eso hemos tenido en esa parte muy buena coordinación de cosas porque yo por eso distingamos los conceptos de cambio de drenaje y agua potable porque hay colonias que requieren cambio de drenaje y agua potable y por ejemplo en una de ellas SACMEC solo trae cotizado el drenaje entonces yo le dije oye me vas a hacer encarpetar y te falta el agua potable y entonces después vas a volver a abrir entonces vámonos o sea nos estamos yendo con ellos más lento pero porque ellos nos están pidiendo que vayamos un poquito porque porque ellos quieren hacer las inversiones para que no volvamos a abrir gracias alcalde bueno creo que esa parte ha quedado clara también ahí me voy a responderle a la concejal Eugenia con respecto al análisis de todas las partidas y ser más más robustos en la información por supuesto que así será tomo nota de ello les haré llegar cuanto antes estos anexos sobre todo el capítulo cuatro mil cinco mil seis mil que era lo que faltaba y por supuesto si requieren toda la información de las partidas yo se los hago llegar de la misma forma les recuerdo también se los haré llegar en electrónico estamos todos en este tema de sustentabilidad para que ustedes también las puedan analizar detectar y demás y les recuerdo esto es un pre-techo o sea yo creo que ni siquiera alcanza a hacer un proyecto de presupuesto pero así se los haré llegar ¿vale? con respecto a compartir la información de dos mil diecinueve y dos mil veinte del programa integral de conservación de las vialidades secundarias de la alcaldía Benito Juárez por supuesto yo en la mesa de trabajo recordará que les explicaba les comentaba a detalle cada una de las calles que están en este programa en el curso de dos mil diecinueve se los haré llegar de la misma forma con respecto a dos mil diecinueve como cerrar y a dos mil veinte cuál es el programa que se que se busca implementar en este programa integral y que además es tan prioridad de la alcaldía en cuanto a mantenimiento de los inmuebles en general casas de cultura en el sector de alto mayor como usted sabe el año pasado desde que tomó posición el alcalde Taboada el primero de octubre la prioridad fue dar mantenimiento y rehabilitación a todos los inmuebles de la alcaldía comenzando con los inmuebles de desarrollo social deportivos casas de cultura sin embargo pues es como en la casa de repente llega uno y dice solamente vamos a impermeabilizar y resulta que salió el hoyito por acá y el hoyito por allá y eso fue lo que estamos llevando a cabo este año elevadores todo el tema de mantenimiento de los inmuebles bueno vamos creo que ustedes pueden verlo en este que ya son sus oficinas y que creo que quedó de primer nivel entonces estamos en el continuo mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles y así seguiremos porque además son los inmuebles que visitan los vecinos de Benito Juárez con respecto a bueno si me permite creo que quedan un poco claras ahí las respuestas con respecto al concejal Sarabia le digo si podría hacer una pequeña intervención si claro en el futuro se podría me gustaría saber si se tiene considerado dentro de los centros de un espacio para almacenar toda esta información que se está digitalizando de la alcaldía y si no es así si se pudiera considerar una partida especial para justamente el almacenaje de toda esta información que se tiene que tener con el tema de la transparencia que se quede digitalizado perdón si por supuesto le comento con respecto de hecho el proyecto que se adjudicó este año contempla una parte de los servidores y de la nube de toda la digitalización para la administración de la información pero como ustedes saben la información por ejemplo las cámaras de seguridad las cámaras de vigilancia que están en los parques generan y consumen mucho espacio entonces el tema de la inversión en servidores va más allá de la inversión propia de la nube del servidor también pasa por un espacio el mantenimiento es espacio deben tener aire acondicionado está contemplado el concejal sin embargo también tomo nota para contemplarlo en los 2020 si es que así se requiere con respecto al concejal Sarabia por supuesto le envío si me permite en un par de días todo el análisis presupuestal más bien no el análisis si me permite le mandaré cómo están cada una de las partidas como usted sabe el trabajo es arduo en esta alcaldía y en esta dirección como en todas pues bastante como para hacer un análisis y desglose que ya de por sí sentimos en la presentación pero con todo gusto se lo haga llegar para su conocimiento y análisis en cuanto al programa Vindar Vinto Juárez supongo que ahí hay un supongo que tiene ahí una mala interpretación de los datos yo le decía que en el capítulo 3000 la nómina contemplada para el pago de los policías auxiliar y bancario asciende a más de 109 millones de pesos en 2019 habrá que hacer la conciliación para que luego mañana no se me interpreten los datos pero se tiene contemplado incrementar el número de policías en las calles en el programa Vindar Vinto Juárez con un impacto presupuestal de aproximadamente 150 millones después para el siguiente capítulo 3 el capítulo 5000 que es la confusión que usted tuvo dentro de los 40 millones es la parte del equipamiento es lo que está contemplado en el capítulo 5000 son inversión en equipamiento el programa Vindar Vinto Juárez que es el desglose que le decía de los arcos detectores de placas de las cámaras de seguridad no nada más en los inmuebles sino también afuera del equipamiento de los policías y también dicho sea de paso aquí comento algo que es muy importante sobre todo en cada una de las partidas pero sobre todo en la parte del 5000 hay que conciliar cada uno de los conceptos con el gobierno de la ciudad ejemplo si yo quiero adquirir los servidores o computadoras como son rubros centralizados tengo consolidados tengo que desconsolidar la partida lo mismo si yo quiero adquirir un vehículo o si quiero adquirir una cámara de seguridad pero además en la parte de seguridad de Vindar Benito Juárez que es la prioridad del alcalde de Tahuara tenemos que hacer una conciliación todavía mayor porque si las cámaras no se pueden comunicar con el C5 de la ciudad entonces estamos haciendo un gasto y no una inversión para la ciudadanía entonces ahí es un poco el detalle del capítulo 5000 y la confusión con respecto al programa Vindar Benito Juárez cuánto representa Vindar Benito Juárez yo le podría decir a grandes rasgos más de 200 millones de pesos por ejercicio fiscal y por qué porque también ahí entraremos a detalle si usted así lo requiere pero se debe contemplar nada más la nómina los estímulos a los policías el equipamiento todo eso es un programa y si yo le contemplara también los gastos operativos como la gasolina y demás pues se va a un impacto presupuestal mucho mayor pero es señal que se está invirtiendo la seguridad de los ciudadanos de Benito Juárez con respecto a la parte de los ajustes al techo presupuestal pues bueno ustedes ven en la tabla que yo les hice llegar viene comparativo con respecto al cierre y al modificado de 2019 que ahí atiendo a su pregunta del final donde vienen contempladas cuestiones como el proyecto Carolina que es parte de los parquímetros y no como ya comentaba el alcalde que no es parte del techo presupuestal de la asignación de recursos que tiene el gobierno de la ciudad entonces ahí atiendo a su pregunta previa ¿qué haríamos si el techo que proponemos no se da? pues bueno ustedes pueden observar los 2.306 millones de pesos es la propuesta que ellos nos hacen previa es el pre-techo nosotros en esa propuesta tenemos 320 millones de pesos usted puede hacer un análisis en las partidas lo que hicimos fue destinar más inversión en el capítulo 6.000 modificando el 3.000 que ellos nos estaban dando y modificando el 2.000 por ende es un juego de suma cero ahí no tenemos impacto presupuestal si no nos dieran los 200 millones de pesos más tendríamos menos inversión en infraestructura en el 6.000 entonces la alcaldía debe seguir funcionando y la prioridad sigue siendo la inversión ¿vale? con respecto si me permite Oscar Fer Vallardo ya me extendí un poquito perdón nada más para culminar este muchas gracias muchas gracias muchas gracias entonces con respecto al concejal Fer Vallardo pues bueno la parte de por supuesto que les hago llegar cuanto antes esta presentación que yo tenía contemplado evidentemente exponerla en un tema más gráfico pero se las hago ya cuanto antes se desglose el paquete de información de lo que contempla Blinda Armento Juárez ya lo mencioné pero sin duda alguna le haría llegado una nota de lo que para nosotros contempla grandes rasgos de Blinda Armento Juárez porque les decía y reitero es un programa una política que ha instruido el alcalde que va desde la dignificación policial y que la dignificación va más allá del reconocimiento que se ejerce o que se hace a los policías año con año y en el día a día hasta la parte de contratar a las policías las cámaras de seguridad el mantenimiento de las mismas el software el BNS que integra todas las cámaras como se puedan hablar con el C5 entonces es un abismo en todo lo que podríamos contemplar en el tema presupuestal pero por eso es el programa prioritario del ETA con respecto al presupuesto participativo bueno el 63% del presupuesto total no viene contemplado aquí porque se desglosa entonces en ese análisis que yo les hago de la parte del presupuesto programable con el título consolidado de los servicios personales no vienen este tipo de situaciones con presupuesto participativo se restan de 60 millones de pesos más que no son para privadas de política pública de la alcaldía sino que son de los vecinos que al final de cuentas es para beneficio que obviamente hay una realidad hoy en día no hay no hay no está definida las reglas ¿no? entonces eso sí nos pidió la Secretaría de Finanzas que va a haber una mesa porque tiene que haber modificaciones a la ley o sea hay varios pasos que faltan no está contemplado el desglose porque hoy en día todavía no hay claridad con las reglas efectivamente va a haber un presupuesto participativo pero todavía es correcto todavía tenemos que ajustarlo pero bueno eso es algo que también en el Congreso tiene que que volverse a se discutir nada más hago esa acopación porque no es no es tampoco lo que al final también hay temas que afrontar gracias alcalde entonces con respecto al presupuesto participativo creo que queda este la respuesta concreta con respecto a la inversión de bando para el cableado subterráneo el cálculo debería estar en el capítulo 6.000 como comentaba con la consejera Lema pues por supuesto que no lo ponemos porque todavía no es un hecho estamos en la conciliación cuál va a ser la parte que nosotros pondríamos como alcaldía de inversión y demás y haría mal en mal informarnos entonces estaría con el capítulo 6.000 y haríamos las aplicaciones correspondientes para que este proyecto se pudiera dar en cuanto al tema del cálculo en cuestión de la infraestructura pues bueno ahí habría que ver a veces las leyes son confusas más anunciativas yo les comentaba que con respecto a nuestro gasto programable nosotros estamos invirtiendo más del 70% del gasto programable considerado de inversión si ustedes consideran solamente el capítulo 6.000 pues es algo un poquito mayor al 13 14% pero el porcentaje de inversión que además calcula la ciudad que no es por parte de nosotros en ese análisis por partida que hace el gobierno de la ciudad y por eso nos propone este techo pues viene contemplado el gasto en el capítulo 5.000 parte del 2.000 parte del 3.000 y rondamos el 40 entre 40 y 45% de nuestro presupuesto en inversión entonces ahí habría que ver nada más cuál es la referencia para hacer el cálculo en cuanto a las propuestas de seguridad de equipamiento como les decía tenemos que conciliar muchas de las cosas en la parte de los vehículos no motorizados por supuesto que tomo nota lo contemplo para el siguiente exquisito fiscal hacer el consumimiento de licitación adjudicación y decirles que vamos de la mano además ahí con el programa de sustentabilidad de la alcaldía al adquirir vehículos no motorizados agradezco la propuesta tomo nota y también estamos checando en particular en lo de seguridad recalco ahí vamos muy de la mano y tenemos que ir todavía más de la mano con la Secretaría de Seguridad Ciudadana porque pues esa atribución de la ciudad y nosotros toda la inversión que está realizando la alcaldía pues tiene que comunicarse directamente con la infraestructura de la ciudad cuestión de los programas sociales también tomo nota del programa de rehabilitación integral de las unidades habitacionales como yo le comentaba estamos en pláticas con los órganos o los organismos que autorizan estas reglas de operación no nada más en las líneas de acciones en los programas sociales y en todo caso si nos lo aprueban tomo nota de ello pues también tendrá que ser a cargo pues es un suma cero para no tener un impacto presupuestal mayor a la partida que tenemos contemplada de programas sociales en la parte de mercados públicos como les comentaba ya el alcalde si se tiene contemplado tomo nota de los mercados que usted propone recordemos nada más que todo el tema de infraestructura también es un trabajo arduo casero hay que hacer el proyecto ejecutivo hay que hablar con los vocatarios tomamos nota de ello y por supuesto que le apuntamos a la solicitud que haremos a la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad con este programa de pari-paso ellos aportan el 60% no eso es el 40% estamos contemplando 50 millones después del capítulo 6 y nada más acuérdense que en el tema de mercados va a depender mucho de la suficiencia presupuestal que tenga SEDECO es decir nosotros este año ingresamos dos proyectos ejecutivos solo se aprobó uno y nos creo que en el tema de mercados de leche proyecto ejecutivo ingresado es decir nosotros podemos tener la mejor voluntad de ingresar todos los mercados dependemos mucho de lo que SEDECO nos diga yo tengo dinero para dos para tres para uno esa es una parte en la que estamos tratando de que este año incremente el número de mercados que se nos autorizaron por ejemplo para intentar llevar a Miscoaca una segunda etapa Miscoaca ya se llevó a cabo una primera etapa es una mercada grande importante que meterle una segunda etapa hay que hacer el mercado independiente es decir les comento temas que ya están ingresados que están en SEDECO pero que muchas veces el recurso no alcanza tanto para a ellos nosotros lo presupuestamos pero depende mucho de que SEDECO diga yo si tengo dinero para meter el 60% que ese es el programa y así es como está este entrega gracias alcalde y comentar nada más en adición bueno lo que nosotros tenemos con mercados en el capítulo 6 mil que son los 50 millones de pesos representaría si SEDECO así nos apoya una inversión de más o menos 130 millones de cosas en mercados entonces por el 60-40 entonces bueno si no de todas maneras estamos contemplando esta inversión de 50 millones de pesos para que no tenga un impacto en el techo presupuestario con respecto a la rehabilitación de pistas del Tartán están contenidos en la parte como yo les comentaba la parte de rehabilitación y mantenimiento de distintas áreas de la alcaldía no solamente se realiza a través del capítulo 6 mil con obras específicas también con el capítulo 3 mil que nos permite jugar un poquito más o ser más flexibles con los inmuebles que se busca rehabilitar y de acuerdo a la ley de adquisiciones por supuesto tiene contemplado concejal pero de todas maneras tomo nota de cada uno de los puntos que usted nos comentó en los parques para que sea de manera expedita cuando tengamos recursos disponibles el anumbrado público lo mismo en el servicio está en la parte del 3 mil nosotros en el capítulo 3 mil como les comentaba bien los distintos servicios que requiere la alcaldía la contracción de los servicios de podas que si está incluido que también ahí me adelanto un poquito a su pregunta o la respuesta a su pregunta y está en la parte del anumbrado público porque si nosotros adquirimos las luminarias estaría en un tema del capítulo 2 mil porque solo es la adquisición el suministro y no la colocación entonces por eso lo que estamos buscando es hacer la contratación del servicio no nada más de suministro sino también de colocación en todos los puntos de la alcaldía ahí estamos buscando apoyos también del gobierno federal conciliaciones con CFE no nada más para el reconocimiento del ahorro en las luminarias que estamos implementando que dicho sale paso también es parte del programa blindado y tocoas una cámara sin iluminación pues nos sirve de mucho entonces estamos en esa conciliación con CFE para buscar mayores recursos y poder implementar un buen programa de cambio o sustitución de luminarias para el siguiente negocio fiscal pero viene contemplado una parte del capítulo 3 en la parte de servicios urbanos estamos trabajando muy de la mano con servicios urbanos de la ciudad y les platico porque ellos están de una u otra manera incorporando un tipo de luminario nosotros lo que estamos buscando es incorporar la misma porque luego ellos se les funden y hay que cambiarlo entonces el asunto cuando se funden es que la gente te dice no me importa quién pero la cambias entonces lo que estoy tratando de empatar con ellos y ya lo hablé con el secretario Esteva y hemos estado ahí en coordinación es tratar de incorporar o de tener en stock el mismo modelo precisamente para que nosotros podamos hacer los cambios porque a veces se ponen pero hay que darle mantenimiento viene una descarga eléctrica vienen lluvias muy complicadas eso pasa durante el año y no es porque falle o sea mala la luminaria que ponen no simple y sencillamente hay variación de voltaje entonces todo ese tipo pues nosotros tenemos que estar preparados para hacerlo de manera coordinada porque también dentro de nuestras facultades está la sustitución en avenidas primarias ahí tenemos otro problema ahí hay avenidas que tienen un PTR el gobierno de una ciudad pero bueno en las que no estamos haciendo un esfuerzo también por coordinarnos y tratar de tener el mismo equipo o la misma tecnología como en las otras áreas como en la serie de seguridad en fin para poder hacer mucho más eficiente su labor y nuestra labor para que de repente como pasó ellos tenían en Américas traían una luminaria amarilla que son las cadenas blanco oye ¿por qué la cadena? bueno es más eficiente la blanca y estamos en ese proceso en donde por ejemplo también el tema de la colocación porque queremos nosotros ampliar el programa de los seguros entonces es uno de los temas que habría mencionado perdón gracias y también puntualizando en el tema de la instalación de estas luminarias con celdas solares como le comentaba es un trabajo arduo también considerar con CEFE para que reconozcan la instalación de estas celdas solares y la energía que generan para que no la descuenten de nuestros recibos además que pues la tecnología en cuestión de celdas solares en particular para el mercado público es un poco más cara evidentemente y como les decía la gente de CEFE también propesa riesgos porque hay que instalar la batería y la batería muchas veces no funciona para acumular la energía son una serie de cosas pero tomo nota y por supuesto que la idea es implementarlo en un futuro cercano en cuanto a incorporar las calles al programa integral de renovación del concreto hidráulico white topping por supuesto que tomo nota y luego llegar al área de obras de la alcaldía podas ya lo mencioné por supuesto que está contemplado es uno de los servicios más importantes en la alcaldía y que más se requiere y en la incorporación de medidas de tenencia responsable de animales de compañía ya les como ya comenté también en el capítulo seis mil está contemplada la segunda etapa del hospital veterinario pero además tenemos proyectados un gasto de tres millones y medio para el siguiente año en inversiones en esterilización obligatoria masiva y gratuita de animales ya está contemplado también dentro del capítulo tres mil y bueno creo que con eso atiendo puntualmente a sus cuestionamientos concejal y le hago llegar la información de inmediato y concejal Eugenia muchas gracias gracias por el reconocimiento a veces es complicado que aún no lo reconozcan con los números pero tratamos de hacerlo más claro que sea posible para ustedes para los vecinos y por supuesto atendiendo la excepción del alcalde de implementar una política pública de transparencia y buena creación del gasto y pues bueno muchas gracias buenos días y gracias por muchas gracias nuestro debate presidente si me permite una vez agotado la ronda de oradores procederemos a tomar la votación de los instrumentos electoros del gasto para el periodo 2020 del individual por lo tanto y contando con la autorización de la presidencia en votación económica se consulta hacia los concejales si es de aprobarse el proyecto de presupuesto de la alcaldía Benito Juárez para el ejercicio fiscal 2020 los que estén por la afirmativa sirvanse manifestando por la negativa se aprueba por mayoría el presupuesto de la alcaldía gracias publica ese el respectivo acuerdo en el sitio de la alcaldía y le invita a la dirección general de administración y finanzas para que continúe el trámite del gobierno de la suena ahora vamos a someter a consideración en votación económica de la misma forma el proyecto de presupuesto del consejo para el periodo el ejercicio fiscal 2020 los que estén por la afirmativa sirvanse manifestar se aprueba con unanimidad presidente gracias de igual manera publica ese el respectivo acuerdo en el sitio de la alcaldía y remédese a la división general de administración y finanzas de la alcaldía para que continúe con su trámite ante el gobierno de la Ciudad de México como anexo solicito a la Secretaría de Trenica dar cuenta de los centrativos presidente se han agotado los asuntos del orden del día les agradezco mucho serán convocados el tiempo y forma para la última sesión ordinaria del 2010 muchas gracias gracias gracias